Y a partir de hoy, noticias de la lupa araucana y la Cámara de Comercio de Arauca se une al apoyo de los diferentes empresarios y comerciantes de la capital araucana. A continuación presentamos un microespacio de la Cámara de Comercio, donde allí uno de los comerciantes da a conocer sus productos. Bienvenidos a Hashtags Recomendado. En nuestro recomendado del día tenemos I Love Chelada, soda más fruta, la bebida más refrescante de los llanos orientales. I Love Cheladas es una franquicia 100% colombiana que llegó al municipio de Arauca en febrero de 2021. Se caracterizan por su base principal, la soda, con una mezcla de diferentes y deliciosos sabores, más de 16, donde puedes adicionarle diferentes mezclas de sabores de frutas y dulces. Entre sus sabores más pedidos están, cereza, limón, frutos amarillos, maracuyá, tamarindo y mango biche. Sus sabores más exóticos, café, pepino y flor de jamaica. Y su mezcla de sabor más reciente, la bebida de aloe vera. Un producto al alcance de todos y manejan dos tamaños de presentación, 16 onzas y 22 onzas. Su misión es refrescar a todos los araucanos. Si quieren saber más de I Love Cheladas, acá abajito dejamos sus datos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!